Dupli 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 Agente P, quiero disculparme por mi apariencia Estuve despierto toda la noche vigilando a Doofenshmirtz Parece que no... Si quiero pastel... ¿Señor? Durmió para construir hinadores Ve lo que... Ya puedes irte Agente P AGENTE P Doofenshmirtz malvados y asociados ¿De verdad crees que necesito el aluminio? Ups, ya me voy, tengo visitas Hola Perry el Hornito Rinco Oye, que buena pose A mi me dolerían las rodillas ¡Ajá! ¡Te atrapé! Hablemos de lo que tramas Perry el Hornito Rinco Entraste en secreto a mi guarida y construiste hinadores a medianoche No finjas ser inocente Cada mañana cuando despierto hay un hinador nuevo ¿Ves? Ya son tres ¿En serio no los hiciste tú? Si no fuiste tú, ¿quién fue? Bueno, tú y yo somos los únicos aquí Lo que... En realidad es muy triste, pero... No los estoy construyendo dormido ¡Eso es! ¡Soy inventor en sueños! ¡Es fabuloso! Inconscientemente voy creando así Complicados Malina Torres Mírate, qué malvado Me pregunto qué haces Veamos Ay, el confeti es malvado Bueno, causa desorden, sí Pero es malvado Bien, probaré este ¿Un gran pastelillo? Bueno, tal vez sabe feo Sí Mmm, sí, chocolate El sabor más malvado de... Ay, a quien engaño, está delicioso Veamos qué hace este Norm ¿Quieres que corrija tu ortografía? No, sólo quiero hacer esto Dame un abrazo ¿Un abrazo inador? No resisto el impulso de abrazar No, no, no ¿Qué significa? ¿Cuando estoy despierto construyo inadores malvados que fallan? ¿Y cuando duermo construyo inadores buenos que funcionan? ¿Qué trata de decirme mi subconsciente? ¿Qué? Esto es agotador Siento que no dormí en toda la noche Y al parecer estuve haciendo inadores buenos Ahora... Sí, ya me dio sueño Efecto de ondas... Oh no, espero que sea un sueño porque no me gusta lo que estoy viendo Oh no, en la tierra de los sueños todo está distorsionado y feo Oye, me pareces...